hola chicos sean todos bienvenidos estamos en un nuevo video de the forest chicos vamos a continuar esta serie la verdad que ha estado gustando bastante bueno no digamos que bastante pero poco bastante no sé bueno chicos vamos a continuar esta serie la verdad que he estado preparando cositas bien primero yo dije en el capítulo pasado que no íbamos a ir a vivir allá y si nos vamos a vivir allá no se preocupen pero el problema es que he estado tanto tiempo perdón he estado tanto tiempo haciendo cositas acá para allá para acá que me despreocupó un poquito de la vida y mira no tengo ya no tengo ni ni comida vale esto lo tengo que esto me lo puedo comer vale lo puedo cocinar en la fogatita vale aquí puedo beber agüita no vale perfecto se me quitó la sed puedo volver a beber vale no puedo más vale lo que me gustaría hacer es craftear algunas cositas mientras nos vamos hacia allá porque ya he preparado algunas cosas allá y bueno tengo empezado a hacer varias cosas pero hay que hacerlo allá a ver en punto no me gustaría matar otras gallotas porque necesito plumas mira aquí tengo más comida vale vamos a matar a esto muérete no muérete 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 vale muérete 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 se murió vale vamos a matar aquí esto la despellejamos le sacamos la carnecita esto no sé si tomarlo bueno eso no es eso no puedo tengo otra ya no debo tener otra por ahí aquí está vale tengo otra perfecto bien tengo varias cositas esta también es carne no vale esta se tiene que seguramente se ponen el fuego y se quema o sea bueno no se quema sino que se caliente se come bien lo que necesito primero ahora es irme hacia allá bueno yo estoy juntando cositas acá pero la verdad que no voy a ocupar una gallota madre mía hueli donde se ha ido donde se ha ido ese viento bien vamos mejor vamos a ir hacia allá la verdad que voy a ir viendo ese encuentro por aquí cositas porque no tengo ni siquiera para beber ahora no sé si me meto al agua se me pasará la sed vale no lo sé pero bueno vamos a ir viendo la uff recién acaba de amanecer acabo de dormir ahí la verdad que me topé con algunos bichos pero bueno cosas que se pueden solucionar bien a ver necesito a necesito un poco de comida así si lo que pasa es que ya abierto todas estas cosas vale pero me puedo ir a lo mejor por acá viste que ya arriba tengo cositas para que tengo una me puedo ir por acá darme la vuelta la vuelta perdón qué es eso una galleta vale llego por el otro lado y ahí podemos hacer que a vale esto lo tengo que hacer tirar vale porque me sirve para hacer me parece que son para hacer bomba me parece c4 no sé cómo el tema pero todo eso me lo quiero llevar vale aquí tengo más cositas mira por aquí tengo más esto es una piedra trompece de nuevo con la misma piedra ay dios mío ay dios mío ay dios mío vamos que se puede a ver podemos ir recogiendo piedritas creo que puedo recoger piedritas o se caen las piedritas madre mía Willy bien no hay palitos necesito también también necesito algunos que otros palitos vale esto no me sirven porque por aquí la verdad que también bastante bien por aquí no hay esto vale esto es como algún especial o sólo una pasada hasta el momento es sólo una pasada vale mira que hay un padre vale que mira acá hay uno que no he abierto vale y aquí hay otro lo podré lanzar hacia arriba no no vale sí pero mejor le pego aquí mismo qué pasa pero por favor vale vale aquí vale que cogemos cositas por aquí se abre no sé qué es lo que acabo de tomar pastillas también para decir ahora vamos a mostrar algunas cositas hablando pastillas voy a mostrar varias cosas vale estoy viendo si me encuentro aquí aquí hay algo que aceptó vale también para capa papi por aquí no hay nada más no es cierto vale que esto no nada por aquí nada no me pase nada no es cierto no nada nada interesante bueno yo ya vi para acá ahí había un tipo campamento había un muertecito esa ancla no la revisado no sé si por no sé si por alrededor o en esa isla de allá habrá algo la verdad no lo sé ni siquiera ni siquiera había visto esa isla capaz que hay algo bueno no importa bien vengamos por acá a ver vamos a ir viendo si hay cosas por acá vale yo creo que bueno miren aquí he estado haciendo cositas yo les voy a explicar aquí como como más o menos la cosa aquí bien aquí voy a hacer un muro doble vale por aquí voy a pasar un un murito doble completito todo esto pero esta parte me parece que es la ver esta la que tengo que sacar quiero hacer una puerta grande no sé si hay puertas me parece que sí bueno esto es para traer medicina no la tomé vale que soy idiota no 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 esto a la toma vale esto para traer mi madera que lo estaba haciendo para traer esto para hacer esto porque estoy haciendo esto porque me es más fácil para salir y para entrar mira si ustedes se fijan que ahí me parece que puedo poner una soga no estoy seguro pero me parece que voy a poner una soga y me es más fácil subir en caso de venir corriendo de algunos bichos y puedo subir la soga y bajar por escaleras vale o si no por la misma por la misma muralla por la puerta que quiero dejar vale mira que va es piedra esta 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 araña no se pueden matar o si vale pero cuando la chunte madre mía huele no sé si se podrán matar la verdad yo estoy haciendo el tonto que vale vale mira no te vay 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 quería plumas a ver lo que creo que tengo plumas tengo algunas vale no os preocupéis vale en elante estaba acá haciendo la cuestión de la este y llegaron varios bichos o sea varios bichos varios caníbales incluso maté alguno y por aquí deberían haberme dejado algunos huesos que no están ahora mismo no sé por qué vale aquí tenían esto miran no sé esto es como es rubia esta muchacha así que es como que vale no sé los caníbales vale pero bueno vamos a continuar bien yo quería bueno quería mostrar esto y ahora lo que quiero hacer es hacer unos crafteitos mira la verdad que yo esto no lo sabía no estoy seguro para que lo que lo descubrí solito vale me parece que es no ese no 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 ese no era era eso era esto vale que algo estuve leyendo algunas cosas y decía algo de upgrade weapon que es como para subir el nivel no sé algo y estoy buscando que lo quería y le puse un diente y resulta que me lo mejora pero no sé por qué cosa es vale le voy a dar qué es esto madre mía vale vale se le pueden poner diente ya y eso se puede hacer así o no estoy bien o estoy mal madre mía no sé si estará bien lo que estoy haciendo vale no me quedan más y ahora como la ocupo no la desarmé soy un idiota ay soy un trago que lo vale esto sí esto sí vale no 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 vale de nuevo de nuevo de nuevo vale esto sí voy a poner algunos que no sé para qué es lo que son vale vale y ahora me la puedo pero creo que no sé nada se habrá mejorado bueno alguien que alguien me va a explicar para qué es lo que es eso por favor necesito saber qué es lo que es eso necesito saberlo vale piedra afuera vale ahora quiero craftear el arco que ya por fin lo sé cómo se hace bien era uno de esos me parece una no no una de esta no sí una de esa creo que era no me acuerdo una de esta una soga y tenemos el arco vale tenemos el famoso arco y puedo disparar no flechas vale ahora necesito flechas vale y necesito palitos así que voy a tener que ir a buscar palitos pero antes vamos a poner esto mira si se ven los se le ven los dientes pero no sé qué es lo que hará vale no importa vamos vamos a buscar algunos palitos vamos a llevar pero hagamos el viaje bien porque no lo vamos a hacer mal bien vamos a pescar esto pum y nos vamos a llevar el carrito para pasear tututum vale vamos eso sí me gusta ¿puedo correr con esto? sí sí puedo correr con esto pero me gasta más energía así que nos vamos a ir no sé si puedo poner piedra aquí a todo esto ¿se podrá? bueno no importa vamos a probar bien a ver que si se podían poner piedra a todo esto aquí sería genial esos mochitos que se ven ahí son son para los árboles que yo voy cortando ¿no? si no me equivoco a ver probemos con los dientes le puse dientes yo ¿qué onda? vale creo que pega más rápido no estoy seguro se me gasta más la energía vale necesito comer necesito comer vale cae 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 vale va a caer mientras que cae veamos si no tengo nada para comer vale no tengo no tengo nada para comer chicos solamente esto vale ¡eh! no cayó el árbol vale ahí vamos a poner esto aquí y vamos a ponerlo ahí vale vamos a acercarnos acá mire un conejito no tengo flechas para matarlo no importa vale por ahí no te me canses papi coño que también vamos a hacer otras cositas bien Ah, no, esto podría Bueno, lo voy a dejar al tiro ahí, no importa Bien, y necesito Me voy a llevarme solamente eso Vale, me voy a llevarme una de estas Porque necesito palitos Y necesito más palitos ¿Dónde hay palitos? Necesito de esta Vale, palitos Palitos No, no, no No tengo energía Madre mía, no tengo energía Vale, vale Vale, es que no tengo energía Ándate, ándate, ándate Me corro, me corro, me corro Para acá ¿Cómo llegó aquí? No lo vi Yo vi la silueta nomás Vale Me voy a ir, me voy a ir Ojalá que no me escuche con esto Vale, creo que no Vale, vámonos, 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 vámonos Mira el conejito, el conejito Vale Necesito algo para matar al conejo Pero no puedo Bien, bien, perfecto No importa, chicos No importa, la vida es así Continúa Bien, vamos aquí Por acá ¿Para dónde vas, papi? Llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco Madre mía, Willy Vale, lo que necesito Podría ser No sé por qué tengo esa banderita Alguien me explica Hay varias cosas que no entiendo Pero bueno Hay que ir viendo Bien Cruzamos aquí Vamos a dejar esto por acá Vamos a venir aquí Vamos a craftear las flechas No Pero papi Vale Esto por aquí Volvemos a abrir el inventario Sería eso ¿Qué pasó? Aquí está Flechas, flechas Justo Vale Uh, ajustamos justo Y tenemos Una, dos, tres, cuatro flechitas Perfecto Cuatro flechitas, chicos Ya tenemos cuatro flechitas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Mira Un pajarito No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No Vale, muerto No Se vuelve para acá Se viene para acá Necesito Es que necesito más plumas Se va volando Se le lleva el viento Vale Perfecto Vale Lo que necesito ahora Es que necesito Comer Así que ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni bebida Ni agua Ni nada Vamos a prender esto Vale Vamos a prenderlo Vale Prendido Y vamos a tomar Me parece que esto Lo puedo tomar aquí Y Coser Vale, perfecto ¿Viste? Así puedo tomar Más Y con la C Se van Vale, se van dorando ahí Necesito De esto C Bien, perfecto Ahora Lo que quiero Es Craftearme A ver ¿Dónde está Un tipo huerto? Pero no sé ¿Cuál era? ¿Será en este? No Aquí Creo que este Vale Este necesito Vale No, pero este chiquitito No, este no es nada No, no, no Vas Este no es nada Vas 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 Este no es nada Bien ¿Dónde está el huertito? Para acá no está A ver Por aquí Por aquí no está Vale Tiene que estar para acá El huertito Lo vamos a encontrar igual Así que no No hay probleminha Vale Es que no sé cuál es ahora mismo La verdad que Desconozco Desconozco Vale Nada Por ahí Por aquí Nada Esta Aquí está Madre mía Estaba a la vista mía Y no lo vi Bien Necesito plantarlo En una parte Donde no me ocupe Yo creo que por aquí Quiero poner varios Vale Con la R Lo quiero girar un poquito Para acá Para que quede como Así No, pero Para acá Con la R Aquí Este va a ser Mi huerto Vale Uno más Ay Pero ese no Vale Quiero más Quiero más Quiero más Por ahí Sería Vale Con la E Y que necesita Dos palos Dos palitos Y palito Ahí acá Vale Tranquilidad Tranquilidad Incluso había por aquí Aloe vera Que incluso Yo comía Ahí Supongo buscar para comer Aloe vera Aloe vera ¿Dónde está? Vale Creo que Necesito dos Y con dos Me alcanza No tengo comida Estoy a punto Yo creo que me voy a morir De todo esto Ahora recién Me estoy dando cuenta Mira Con suerte Corro Vale Por aquí Se cansa El tipo Se cansa Vale Uno Dos Perfecto Ahora Aquí ¿Qué puedo plantar? Sé ¿Qué puedo plantar aquí? Bueno Primero Voy a ver Lo que tengo de comida Pero ¿Por qué tomo Estas piedras? Vale Comemos Madre mía Qué asco Vale Come Comemos Todo esto está quemadito Pero no importa Comida quemada Es sana ¿Qué lo dice? Defores Pues hombre Defores lo dice Vale Vamos a prenderlo De nuevo Prende Vale Perfecto Vamos a tirar Eso Podríamos Vale Vale Perfecto Eso Podríamos también Tirar Esto Vale Perfecto Madre mía Que me asusto ¿Qué es esto? Un pajarito Perfecto Plumitas Nada más Vale Mira Donde te pones No te huele No 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 Acá 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 No te vayas No te vayas Madre mía Se me va Bueno No importa ¿Por qué? No puedo plantar más No lo sé Vale Necesito Necesito encontrar plantas Y plantas Debiera tener Por aquí Había No lo de veras Si yo Pues estaba lleno No lo de veras Nenante ¿Cómo no va a haber ahora Ninguna? No Aunque lo hayan robado Los caníbales Vale Mira Aquí esta planta Es medicinal Creo Pero Por Creo O sea Creo No estoy seguro Vale Esta también Si no me equivoco Mira Aquí Vale Vale Puedo Guacala Ah Vale Puedo Hay fruta Pero 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 me salvan Vale Perfecto No os preocupéis Chicos Que todo se sirve Bien No No encuentro La aloe vera Madre mía Willy Y estaba llenito De aloe vera Seguramente será por fecha No sé No entiendo Vale Se me olvidó traer los palitos de acá Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que se me olvidó todo Vale Uno Dos Y Vamos acá Vamos acá Mi cultivo maravilloso Vale Vamos a poner dos aquí Eh Chupa ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Vale Perfecto Vale Aquí ¿Cómo puedo plantar más cosas? No, no No puedo ¿Cómo planto más cosas? Que alguien me diga Por favor ¿Cómo planto más cositas? ¿Qué es esto? Rabbit Furn Eh Cue- Ah Cuerita de conejo Creo Ah ¿Piedra? No ¿Huesos? Tampoco Vale A todo esto me voy a craftear la armadura Creo que era así Vale Ahí Uno Dos Tres Vale Y tenemos Una armadurita De ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Madre mía ¿Qué? Pero ¿Dónde está? Madre mía ¿Dónde está? Aquí está No Me la pongo Vale A ver Perfecto Tenemos armadura de huesito Madre mía Vale Vale ¿Por qué razón? Eh No tengo Para plantar aquí Que alguien me explique Si yo Tenía aquí Cositas Madre mía Vale Bien Madre mía ¿Por qué no puedo plantar cositas? ¿Por qué? Vale No importa Bien Antes de terminar el capítulo Ya que tenemos el huerto El huerto hermoso Que tenemos por ahí Necesito recolectar planta Al parecer Pero No sé si el El aloe vera En sí Se podrá Madre mía ¿Pero qué tiro? Vale ¿Y? ¿Dónde vas? Pluma Vale Por acá va la otra Madre mía ¿Por qué se va tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay una Vale Es que la tomo Pero Necesito Vale Pero es que yo no quiero tomarla Yo necesito 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 la medicina Necesito Plantarla Ese árbol estalló Mira Madre mía Madre mía Madre mía Vale chicos Vamos a terminar el capítulo La verdad que yo creo que fue bastante bueno Porque hicimos Crafteamos el arco Flechas Creo que mejoramos el hacha Pero no sé No sé No sé en qué hora mejoramos Pero bueno No importa Vamos a hacernos la otra Armadurita Al tiro nomás Y Pum Perfecto Nos la ponemos aquí Y nos la ponemos Ya tenemos Doble armadura Vale Perfecto Me parece extraño Me parece extraño Que no pueda plantar más cositas A lo mejor necesito Mira ya se está viendo Vale Vale Pero ¿Será de una pura planta medicinal? La verdad que no lo sé Bien chicos Vamos a terminar el capítulo De hoy día Esto yo lo voy a ir Poniendo Por ejemplo El muro Lo voy a ir terminando A poquitito Aunque Que ya no me falta mucho Vale No me falta mucho Y de esto A ver Tampoco me falta mucho Voy a tomar El que me Pero Madre mía Vale El que me queda aquí Y Vale Faltarían Nueve Bien chicos Vamos a terminar el capítulo Y yo ahora me voy a la casa De allá a dormir Porque Para cerrar El juego Para terminar Necesito guardar Y si guardo acá No puedo hacer nada Así que Ahora me tengo que ir a editar Porque es bastante tarde Para que esté subido Mañana martes Y eso chicos Así que Nos vemos Recuerden comentar Compartir Dejar like Nos vemos en un próximo video Chicos Hasta otra